Miren amigos, aparte de los 200 golfers que tiene por allá, aquí tiene más crías. ¡Hola amigos! Amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si recordarán en el video pasado, que por cierto fue mi primer en vivo, les mencioné que hoy íbamos a ir a regalar peces en el mercado Mishuka, ¿no? Así que ese va a ser el plan para el día. Y por cierto, quiero pedirles una disculpa, ya que el día de ayer no pude hacer el directo del evento final de Fortnite. No pude conectarme, les pido una disculpa en verdad a los que estuvieron esperando ahí. Pero pues, es posible que en un futuro, o no muy lejano, habrá ahí otro canal secundario, pero para puro videojuego. La verdad es que es algo que me gusta igual mucho, al igual que los peces. Y comenzar a subir contenido en ese canal, ¿no? Ya estaré avisándoles próximamente si en verdad es que abro ese canal, si no, pues ya lo dejaremos así. Bueno, pues no perdamos el tiempo. Vamos a encontrarnos con este Shards, con Santiago y con Eric, para llevar a cabo este evento, donde vamos a regalar. Según esto, tengo entendido, son 200 Goldfish. Vamos a pasar a la casa del suscriptor de este Shards, que él es el que va a donar los peces para regalarlos. Así que no perdamos el tiempo, amigos. Vamos al mercado. Quiero aprovechar este trayecto largo de transborde, que vengo en el metro, para aclarar algunos asuntos. No más que nada, son preguntas que ustedes siempre me hacen en los comentarios de los videos. Y la pregunta que más frecuente se repite es la de, ¿dónde está tu bocho? ¿Qué has hecho con tu bocho? ¿No? Pues quiero decirles que aquí el bocho ahí lo tengo. Únicamente no he tenido la oportunidad de incluirlo en algún video. Ya compré la batería, pero en cuanto tenga yo la oportunidad de sacarlo en algún video, créanme que va a estar presente. Otra pregunta frecuente que me hacen es la serpiente y las hormiga, ¿no? Las dos se encuentran muy bien. Ambas se encuentran muy bien, así que ustedes no se preocupen. Pues sin nada más que decir, continuemos con el video. Ok, ya estamos aquí en el lugar de reunión donde nos hemos puesto de acuerdo para dirigirnos rumbo al lugar donde nos van a entregar a los peces. La verdad es que desconozco quién esté en este momento. Desconozco quién esté en este momento por acá, miren. Ya puedo ver aquí a lo lejos a esta ola de canigos. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Amantes de los videos. ¿Mi buen Charles? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya o qué? Todo bien. ¿Cómo estás, mi buen Mario? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Bien, brother. ¿Tú qué onda? Hombre, hasta para el galán de Alberto. 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 ¿Qué dices? ¿Bien? ¿Estás preparado? Ya. Mi buen Hugo. ¿Qué milagro? ¿Qué onda? ¿Ya? Mi queridísimo Santi, ¿qué dices? ¿Estamos listos para ir con los peces o qué onda? A ver, cuéntanos cómo va a estar el show. Pues bueno, resulta que hace algún tiempo un suscriptor se puso en contacto conmigo. Él quería goldfish, entonces tiene como 500 goldfish. Entonces me dijo, oye, ¿qué te parece si te voy a regalar 200 goldfish? Dije, lo vamos a regalar, pero dije, va a ser mucho show para mí solo. Dije, pues mejor invito a todos los cuates. Ya fue como me puse en contacto con todos ustedes. Pues perfecto, ¿no? Pues no queda más, pues vámonos directamente por los peces, ¿no? ¿Cómo ven? Nos vemos hasta la casa de suscriptor. Bueno, pues vamos para allá, amigos. Bueno, amigos, pues me complace informarles que me encuentro en ese momento en la casa de suscriptor de Shars, el cual he quedado totalmente impresionado con la cantidad de acuarios que tiene en su hogar. Miren, nada más una pasadita para que chequen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y por allá creo que tiene más crías. Y también aquí nos encontramos con todos, todos los demás amigos acuaristas. ¿Qué tal? Saluden. Y aquí con mi buen tocayo, Mario igual. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy viéndolos. La verdad, he quedado impresionado, sobre todo por este acuario que tienes aquí. Miren, observen, es una mesa de centro totalmente, quiero que la vean, totalmente casera, ¿no es así? Sí. Miren los goldfish que tienen por aquí, por aquí están, miren. Así es nacional. Perfecto, y pues por acá tienen además peceras, miren. Parecen que son guramis, ¿no? No, es primavera, ¿no? Primavera. Bueno, parecieran guramis, pero a mí me dicen que no, no son pangasio, miren. Miren. Y estos de aquí son los peces que vas a donar. Vamos a regalar todos. ¿Cuál es el motivo principal por el cual tú los estás dando? Me dices que son crías de esos peces, ¿verdad? Son crías de los papás. Ok. Ok. Pues porque son muchos. Muchos, demasiados. Demasiados y pues no quiero enfermedades. Sí, son sanos. Perfecto. Sí, pero ya sabes que la población es mala. Exactamente. Aparte compartir un poquito con los suscriptores también. Me parece muy bien, amigo. ¿Y por acá esta es nueva? Esta pecera aquí es nueva. Está enciclado, déjala. Ok, está enciclado en este momento. ¿Qué piensas meter por aquí? No sé. Todavía no sabes. Ah, sí, los puedes salir, ¿verdad? Vamos a dedicar, o sea, la cabeza del león, pero no creo que es Mario Biquita. Pues he quedado impresionado con tu casa. La verdad es que tienes muy buenos acuarios. Y pues vamos a comenzar a embolsarlos, ¿no? Sí. Y ya aprovechando que estamos por aquí, la verdad me surgió una duda y quisiera yo saber cómo es que tú logras en principio identificar machos de hembras en la especie de Goldfish. En la especie de Goldfish. Bueno, este es el papá. Este es macho. ¿Cómo logras identificar el macho y hembra? Por su panza. ¿Por la panza? ¿Qué es? Las aletas y la panza, la aleta anal. La aleta anal. ¿Qué tiene de diferente la aleta anal? Fija, es que su aleta anal tiene la cola larga. Larga. Y esta, por ejemplo, no tiene esa cola. Principalmente es la característica que hace diferenciar a los machos de la hembra. Sí, exacto. Ah, ok. ¿Y cómo? ¿Ponen huevos o nacen vivos los peces? No, ponen huevos. Ponen huevos. Ponen los huevos. El apareamiento en ellos, tú ves que empieza a corretear a la hembra. Y la está hostigando hasta que la hace soltar los huevos. Ah, los suelta a los huevos. Suelta a los huevos. Para esto tienes que tener algo en que los deposite. Ok. Puede ser un lirio acuático, puede ser una malla de tela. Ajá. Que flote y ahí deja los huevos. ¿Tú en qué los pones? Yo los pongo en una malla. ¿En una mallita? Pongo un unicel colgado con una malla y ahí me deposita los huevos. Ella ya sabe que ahí los tiene que depositar. Ahí va y se restregan, ahí se meten. Y también el macho vendrá y ponen el esperma. El esperma. Ah, ok. Los fertilizan, sacas la red. Sí. Lo pones en otro contenedor. Sí. Y a los tres días ya eclosionan. Eclosionan a los tres días. Ya ves las cabecitas. Sí, 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 sí. Pero los tienes aquí mismos por lo mientras. Sí. Y después una de maternidad. No, lo sacas. Lo sacas. Ah, ok. No, pues está excelente, eh. ¿A qué temperatura los debes de tener para poder reproducirlos? Todo el mundo son de agua fría. Yo los tengo a 25 grados. 25 grados. Ajá. Ok. No, pues la verdad te felicito, eh, por poder reproducir este tipo de pez. Ya ves que dicen que es muy difícil, supuestamente. Sí, lo que dicen que es difícil. Así que no se les dan. Aquí nada más en laboratorio. Sí. Y aquí no. Pues aquí. Aquí podemos observar que pues para nada, eh. Aquí ya logró reproducirlos y tiene la técnica exacta para poder llevar a cabo la distribución. Ay, ya fue, ya fue. Perdón, perdón. Ay, este señor ya está abriago ese señor. Ya está abriago. Cuidado, te vas a cortar. No pasa nada. Miren amigos, aparte de los 200 golfers que tiene por allá, aquí tiene más crías. En verdad no había conocido una persona que se le diera tanto este tipo de pez en su casa, eh. O sea, no como un criadero, sino como un hobby. Miren. No sé la verdad cuántos hay aquí. Y por acá pues también tiene, este, unos vetas. Y por acá, está toda la bandota, también está grabando, eh. Está grabando video. Y saben que es el más padre, acompaña a todos ustedes. Como un detrás de cámaras estamos aquí, observando todo este show. Ay, ay, por ejemplo, ya llevo ahí también el Yayo Vlogs que no estaba hace un instante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, 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 mi corazón empezó a latir con la pregunta, gordo. Sí, perdón. Y aquí podemos observar que hay un poco de ambiente de amor, miren. Bésense, por favor. No, porque si no me van a censurar el canal, mano. Miren, estamos en este momento embolsando los peces. Y quiere que observen esta bombita que tiene aquí, totalmente casera. Y produce oxígeno, no nada más a lo que viene siendo las bolsitas. Miren. A ver, vamos a ver cómo infla aquí el buen Santi las bolsas. Inflale, hijo, inflale. Inflale. Eso. Listo. En todo muy bien el embolsado. Si pueden ver, sí hay bolsas muy bien infladas. Aquí por mi buen Eric. Pero a ver, a ver, ¿quién hizo esta bolsa? A ver, a ver, a ver, a ver quién se hablan. ¿Quién hizo esta bolsa? ¿Quién hizo esta bolsa? Char Fisher. ¿Quién hizo esta bolsa? Un tal Char. Ay, hijo no, hombre, ¿así? Así se va a llegar. Sí va a llegar a su destino, ¿eh? Sí. Sí. ¿Eh? Perfecto. ¡Gracias! Música Pues estamos listos, vamonos amigos No esperame, yo me la voy a llevar, que te pasa Estamos listos, vamonos Vamonos al mercado amigos a entregar El pedido amigos Listo, vamonos Amigos Si cabe ahí otra mi buen Eric Hay que ponerle sus sellos Como En Segov Listo, perfecto Bueno amigos pues ya estamos aquí a la vuelta De la esquina del mercado, ya tenemos aquí los peces Que se van a regalar Y miren quiero presumirles algo que me acaba De agarrar a mi amigo Eric Que tal, Aquatecnologic, muchas gracias Eric, por el regalito Hombre te la debía algo sencillo pero Espero que te guste Perfecto, pues vamonos al mercado A regalar a esos pequeñines Con sus nuevos propietarios Miren amigos ya me encuentro en el mercado Y en verdad quiero que vean la cantidad de gente Que se ha logrado reunir En este momento, saluden Hola Que tal Y Sofi Que tal La verdad es que me he impresionado Con la cantidad de gente que hay aquí en este momento Y pues todo por los peces Soy muy emocionado amigos No me dejarán mentir Ok, Chau, ¿cómo está el Chau? ¿Cómo estás? Pues mira Se dijo en el video que teníamos que estar Perdón, que tenían que estar suscritos a cualquiera de los 7 canales Y aparte de eso Se nos comentó que tenían que mostrar foto o imagen de eso Así que perfecto Lo que estamos viendo, ¿vale? Sí, bastantita gente ¿Conocen a Sofi o Marín? ¿Conocen a Sofi? ¿Conocen a Sofi? ¿Conocen a Sofi? Salud a mi canal ¿Conocen a Sofi? Hasta la más pequeña ¿Qué tal? No, no, no ¿De verdad es que si armamos un buen papaya? ¿Suscuto a Mario Vlogs? ¿Estamos anuncios? Dándole dinero Ah, no, no, no Dejen el anuncio por favor Ahora sí Escoge ¿Qué son los anuncios? Ahí está Escoge ¿De cuántos litros es esto, Acuario? De 40 ¿40? ¿Sí? Escojan Escojan Uno, uno, uno ¿Eso está roto? Esa está roto Esa fue el que bolso chas ¿Qué? ¿Ya ves chas? ¿Cómo sirve para vender? No, 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 no No, 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 no Ahí está ¿Qué más? ¿Cuántos los vayan? ¿Están de a 20? De a 20 ¿No es cierto? De a 20 Escojan a todos los canales si quieren Sí, pues ya Agarra un testadito con que tenga un acuario de 80 litros O que tengo el tamaño Por cierto, voy a regalar mi gorra ¿Quién la quiere? Yo, yo, señor Está autografiada por Santi Por Beto Por Mario Por mí Por Sofi Por Yayo ¿Por qué más? La que menos canta es la mía Más mal menos Es el perhéroe favorito ¿Qué pasa aquí, Sofi? ¿Aquí la famosa eres tú? Vas, vas, vas Entrega uno ¿Quién de los que está aquí la conoce a Sofi? Yo Díganme 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 Dos videos que ha hecho Sofi La entrevista Ay, está bien fácil Y viste ¿Qué hizo contigo? ¿Qué otra? La remodelación de Sofi Ah, caramba, eh Respondiendo comentarios Y suscriptores también Sí Ah, debe que sí la sigas, eh No salió mi comentario No salió mi comentario Díganme dos videos que ha hecho Mario ¿El animal ya? Jajaja ¿Y cuándo se le hizo? Si no va a ser Si no va a ser Serpiente Eso Este Donde fuiste por tu Serpiente nueva Serpiente Voy por mi pitón Eso Y dos Dos Batería Ah, también, hermano Cuando compraste tu comando de él Me enamoré de él Ah, caramba Jajaja Y cuando compraste a tu Oscar Eso, chihuahua A echar También Estás a dos Estás a dos Respuesta de ganarte la gorra El que subiste los tonos de las peceras ¿Por qué haces el verde, blanco? Blanco Por el último Por el último Y antes Que subiste exactamente Ahora el último El último Venga A ver Mi primer video ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Está fácil! ¡Está fácil! Estamos en... ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Ya! 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 Mi nombre es completo acá en mi casa ¡Ya! Mi domicilio Mi domicilio ¡Ah, es difícil! ¡Ya! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah, caramba! ¡Esta! ¡Esto! ¡Cuidado! Mira qué chas ¿Por acá? Le traigo esto A ver ¿De dónde lo hiciste? No, yo lo veo en el teléfono ¿Ah, sí? Sí Yo lo veo todos los días Ah, muchísimas gracias Un detallazo Un detallazo ¿Cómo se llama usted? Ahorita le doy todo para que me apunte su número de teléfono Bueno, pero se lo digo bajito Yo no lo voy a apuntar, yo no lo voy a apuntar Muchísimas gracias, señor Muchísimas gracias Lo traigo con gusto y con amor Gracias, gracias ¿Quién va a querer otro gol? Bueno, pues, les quiero dar muchísimas gracias La gente no lo sabe, pero mi familia, por parte de mi papá, hablan Entonces, estoy muy acostumbrado a ese tipo de cosas Pero obviamente que te lo regalen aquí exclusivamente A ver, muéstralo, muéstralo, por favor Ah, no hombre, tiene muy buenos detalles Lamentablemente ha ocurrido un suceso que no fue nada agradable Estábamos grabando frente del mercado Y, pues, unos tipos nos aventaron agua y literalmente agua Y nos comenzaron a chiflar, ¿no? Y, pues, hemos decidido pasarnos de este lado Continuar con el evento, ¿no? De regalar peces, pero, pues, creo que es algo Algo que no debería suceder Porque creo que, además, creo que ni siquiera es gente del mercado, ¿eh? Así que, pues, ni modo, estamos ahora de este lado Bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Me acabo de encontrar con un amiguito aquí Eh, su nombre es Kenji ¿Qué? Hola, amigos, ¿cómo están? Y también tiene un canal que se llama Kenji Aqua Kenji Aqua Kenji Ok, y me comenta que nos va a hacer un regalo aquí Es un alimento casero que él mismo produce Exacto, sí ¿De qué manera produce este alimento? Pues, está hecho a base de proteínas Como es el pescado y vitaminas Este, lípidos Verduras ¿Qué tipo de verduras le estás escuchando? Verdura Pues, verdura que en la literatura encontré que es bueno para los peces Ah, ok Con esto tú alimento a tus peces sin ningún problema Sí, yo con esto alimento a mis peces ¿Cómo lo tengo que tener en el refri para que no se eche perder? Pues, tiene conservadores Ajá Dura un mes Digo, sí, mes y medio, dos meses Ajá Pero sí, es preferible que se tenga en el refrigerador No en el congelador, sino en el refrigerador En el refrigerador, ok Sí Bueno, pues, muchas gracias mi queridísimo Kenji Y, pues, suscríbanse a su canal Igual es de peces Sí, sí, es de peces, es de Aqua Kenji A Aqua Kenji Entonces, para que vayan a su canal lo chequen Y les voy a tratar de dejar aquí abajo en la descripción Creo que sí Su link para que vayan y lo chequen Ok, bueno, muchas gracias Muchas gracias Y aprovechando que andamos por aquí, amigos Vamos a dar un recorrido Un pequeño recorrido aquí en el mercado Para ver qué hay de nuevo Sí Y por aquí podemos observar la gran cantidad de peces que tienen en venta Miren Así está el chingo Navaja Aquí la tienen a 120, tiene muy tamaño Sí Por allá tienen... Puede ser que son durazgos, ¿no? Sí Parece que Durazgos Miren 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 los Oscars que tienen por allá Uhhh Estos están listos 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 Pero se ven... Se ven... Geniales, ¿eh? La verdad es que son estos Se ven geniales Y aquí tienen monjas Estos son importantes Sí Miren Sí Y acá tienen las hebritas 20 por 40 pesos 20... Estas por 40 pesitos Lo tienen por aquí Monja fantasía, miren Y por acá pues moldes Pues ya que estamos por aquí Vamos a aprovechar Porque quiero comprar un poco de alimento Para los cíclinos Sí Yo creo que voy a llevarme Un par de tubifex En verdad La cantidad de gente En este momento No puedes... No puedes ni moverte, amigos Pero pues ya estamos aquí Vamos a... A llevarnos un par de bolsitas de tubifex Va Ya aquí ya nos están preparando Las bolsitas Pedí dos bolsas Pero nos los van a hacer en una sola En una sola Aquí nuestro amigo... Ángel Nuestro amigo Ángel Del local Bueno, estamos en el local 25, 40 y 47 Ay, caramba Tres locales para que vengan Inclusivamente pura... Bueno, regularmente Pura planta Pura planta vende Pura planta Acuáticas nacionales como importada Para que vengan Y vean aquí las plantitas que tiene Y pues se pueden llevar lo que quieran Son tuyos Bueno amigos pues hemos terminado de regalar los peces La gran mayoría de la gente se ha ido Y la verdad es que sí nos quedaron algunos peces Y lo que hemos decidido al final de cuentas Hay un local adentro del mercado Que nos va a permitir tener los peces Para que ustedes vayan Y quien guste ir Nada más diciendo que vienen de parte de alguno de nosotros El mismo se los va a regalar Así que Pues vamos a acudir adentro del mercado Como ven Vamos Pues para llevar los peces Y que ahí se queden Bueno pues ya nos encontramos aquí Aquí en el local de nuestro amigo Ángel Y el local número 25 25 es aquí en el primer pasillo Del mercado Mexuca Y es donde vamos a Dejar aquí todos los goldfish que Que nos sobraron Y los vamos a colocar en este acuario Que tiene aquí Para que todos ustedes puedan venir Y pues llevarse su goldfish gratuitamente Nada más con que digan que están suscritos Ah sí Únicamente lo que tienes que decir Es que pues vienen de parte de Char De Mario, de Yayo O de algunos de los canales Para que pues vengan y recoquen su pececito ¿No? Pues muchas gracias mi querido No, 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 no Gracias Aquí los vamos a pasar Si tengo un problema Perfecto Vamos a aclimatarnos Perfecto, vas aclimatándonos Sí, no, 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 no Lo voy a dejar un rato así Para que se vayan tratando ahí Se vayan adaptándose Esto es para... Gracias al buen amigo Ángel Por ayudarnos con la repartición de estos goldfish Bueno amigos pues hemos logrado colocar ya todos los peces aquí en el acuario que está ahí arriba Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video En verdad espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó me pueden regalar un esquisito like Se pueden suscribir Y recuerden que nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima